Hola Youtube, retransmitiendo desde Cádiz Poquitas veces me habéis visto sin maquillaje Están los peques durmiendo todavía Mirad que día tan estupendo Si da gusto amanecer Buenos días, que tal has descansado? Bien Os voy a enseñar ahora mismo como me maquillo Que hace mucho tiempo os enseño mi rutina Me suelo luchar por las noches Comienzo con la crema hidratante para la cara Es super importante Yo antes no tenía esta costumbre De cuidarme la piel antes de ponerme el maquillaje Pero es algo que sin duda es importante Este es el contorno de ojos A toquecitos En un momentito ya se me ve la piel hasta más brillosita Base de maquillaje Contorneado Coloreta Me encantaría poner el trípedo y enfocables al espejo Pero como no tengo Pues hacemos así Paso ahora a la sombra de ojos Este me echo en el arco Cierto brillito En el parpado móvil Paso ahora a esta palita que tiene el tono estirando más granate La ría de ojos Rimmel Me queda ahora ya el pintalabios Me pongo este que es un tono muy suavecito Un poquito de iluminador Este tono La paleta es de mi gran amiga Jackie Te mando muchos muchos recuerdos Me falta Detenir las cejas Lapiz marroncito Bueno Ya he terminado unos 15 minutos Y si pensáis que yo soy eficiente No os quiero contar a Aritz Que en todo este tiempo Ya ha duchado a dos niños Y se ve mejor con esta luz Tampoco vario nada Todos los días Me pongo exactamente el mismo maquillaje Estoy buscando a ir a ti Porque con ella especialmente Intentamos mantener mucha constancia Con la hidratación de la piel Ya sabéis que suele tener Darmatitis atópica Tendencia a eczemas Vamos corazón Venga Ya solita se encarga cada día De echarse sus cremas Y corazón Cada mañana Cada mañana Después de ducharse Quizás Las que seáis madres de hijos Con pieles irritables Me comprendáis Pero ahora queríamos explicaros personalmente Cómo nos está funcionando Esta crema La verdad es que con CeraVe Tenemos súper buenas sensaciones Estamos maravillados A ver En primer lugar Por la eficacia A tan cortísimo plazo Porque ella estaba Llenita de eczemas Ahora por ejemplo Veis lo que son Moratones típicos De una niña que no para Y heriditas Tiene también muy bien Para el acné Para la rosacea Tendríamos la limpiadora hidratante La loción hidratante El gel limpiador espumoso Esta crema regeneradora de pies La facial hidratante La diferencia entre estas dos Es el factor de protección 25 Tenemos el contorno de ojos Que es lo que me habéis visto Ponerla con la rutina Y la crema reparadora de manos Aunque cada uno de ellos Tiene una indicación diferente Todos ellos se basan En los mismos activos Una fórmula Que trabajó un equipo de dermatólogos Pero se ha hecho Hiper, hiper famosa Creo que es la número uno En Estados Unidos Por la valoración De los usuarios Todo el mundo Alucinado con los resultados Se puso a compartir fotos En su perfil de Instagram De Facebook Empezó a correr la voz Y bueno Pues hasta el día de hoy Que por fin ha llegado a España Y para eso estoy yo hoy aquí Para darosla a conocer ¿Cuál es la fórmula? Que es el gran, gran, gran secreto Como dermatólogos vieron Que lo imprescindible No era poner un tratamiento Cuando la piel se había deteriorado Sino conseguir Los ingredientes Que están naturalmente Presentes en la piel Que se encargan De mantenerla en salud Tres ceramidas esenciales La 1, la 3 y la 6, 2 Más otros ácidos grasos Más otros lípidos Que ayudan a reparar Y a fortalecer Si este efecto No dura mucho tiempo Porque es imposible Estar continuamente Encremándose Por lo tanto La segunda tecnología Que ha sido Como súper revolucionaria Es la de liberación Continuada Prolongada Durante 24 horas Se llama Emulsión vesicular Son no comedogénicas Sin perfume Incluyen también Niamicina Y ácido hialurónico Para restaurar la piel Para tratar Todas las arrugas Y pante también La crema de pies Que lleva ácido salicílico Mirad la textura Son cremas Que la utilizamos Toda la familia ¿Verdad Zaymar? Que es esta por aquí Deja la piel Es muy suavecita En serio No, no Es increíble Lo vais a ver Al primer uso Que a nada Que las tendáis Toma como Una sensación Súper arterciopelada Se van a vender En farmacias Que yo sepa Súper asequible Como unos 10 euros Es que estoy Súper tranquila Número uno En Estados Unidos Que es que La están recetando Los dermatólogos De todas formas Os voy a dejar En el link De la cajita De información Una forma Para conseguir Muestras gratis Así que no dudéis En hacerlo Porque os vais a quedar Súper sorprendidos Muy bien A ver ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir? A ver si lo sabéis No Uy No les coges Valtura ¿Por qué de copa? No Paso Me he cogido Un arroz Quítate esto Me he cogido Unos champiñones Y setas Salteados Que sabéis Que me encantan ¿Qué es lo que quieres? ¿Maíz? Maíz Maíz Tenemos un problema Porque le han visto Alaya con su ensalada Las gallitas En cuanto ven algo Que les gusta más Dejan de comer Lo que tienen Venga vale Voy a coger maíz Pero luego si es O el pescado ¿Vale? Ah, está rico Está bueno ¿Quieres ir a la piscina? No, no Sí ¿Un poquito? Pero si tienes aquí un bañador Si llevas ya un bañador puesto ¿Sí? Yo también tengo Hola, Añe ¿Estás arriba? ¿Ya haces eso? ¿Tú no haces eso? ¿Arriba no? ¿Arriba no? No No para de hablar Es que no os haces idea Está todo el tiempo Contando sus historietas Háguense mi vida A mi mano que no A mi mano que no Es muy divertida, ¿verdad? A mi mano a piscina Pero Piscina lo hago A ver peluche Que te vas donde no debes No sé si sois conscientes Porque igual no lo hemos sacado en vlogs Pero a Aider le llamamos peluche De siempre, de siempre Bueno, no Desde que se puso más gordita Yo creo desde los tres meses No, yo le llamaba a mi peluche Porque se iba siempre a dormir conmigo Y de ahí derigo en peluche A ver, en peluche Es que es tan blandita De verdad Es como un muñecote Es como dos hijos Y de peluche da un gusto La ya 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 no es Ya ya no es Y siempre dice El de siempre le llama Ale Anecita Anecita te llama Yo Anecita me Anecita me ¿Te dice siempre? Anecita me Anecita me Anecita me Que nos escapa Corre Corre Que nos tira a la piscina Le dejan justo En el puerto deportivo de Cádiz Que está en el centro Vale, sí, está genial Vamos a hacer este viaje En Catamarán Para conocer Cádiz No perdáis Nos acaban de decir en recepción Que en la farmacia de Costa Ballena Alguien Nos ha dejado un regalo Para nosotros Así que haremos un viaje Pasaremos Qué nervios Y en ese mismo viaje Vamos a aprovechar Porque queremos conocer Cádiz Ciudad Está bastante lejito Es de aquí Pero va a ser muy divertido El viaje Ya que vamos En Catamarán Y pasaremos por Rota También La perita que en Rota Pues poco tiempo Porque si no Ya no nos da más De si la tarde Tienes que ir con alzador Sí, en estas sillas Vale, Ider y Aner Tú aquí ¿Quieres? Tú aquí Sí, Ider Ya te pongo Mi vida Ya te Tú atrás Que aquí Ider Estás buscando Una entrada Para el cine Sí Ah Y yo Ese barco tan grande ¿Qué te parece? Bien Julen, ¿te quieres montar? ¿Eyde? Yo Tú también Muy bien Guau Qué bonito Hay muchos cangrejos Mirad Qué gracia Está lleno de cangrejitos Está ahora cogiendo los billetes Que se compran Dentro de la oficina Me suena haber leído Que costaba 5 euros Por pasación Os lo había dicho Estamos en Rota Ahora mismo En el puerto Que era precioso Cuando hemos venido Dando un paseo Y arriba De arriba, ¿no? Sí Bueno, mira Estas ya suben ¿Podemos dejarlo sin pegar dentro? Me subo con estos Que ya Van a coger sitios Hola Hola corazón Por aquí Julen Hola Ider Hola Aima Y por aquí Ané Que es una loca Y se nos pone de pie Ir de pie ¿Verdad? Bueno, venga Con mamá Así vas bien agarradita Bueno, hemos decidido Que vamos a hacer la ruta verde Nos han recomendado mucho La catedral Y pasa por ahí Y yo creo que para los niños Es un camino así Bastante Nos va a dar tiempo O sea, es ¿Por dónde va? Llegamos por aquí Bueno, pues le daremos Aquí una vueltita Y luego podemos hacer Un poco de la morada Que ganitas Me apetece mucho Conocer el casco viejo Hay tanto contraste Con la zona norte Donde vivimos nosotros Aquí hay mucha influencia A Budéjar Nunca hemos estado en Cádiz Entonces así conocemos la casita de plata Tres bellezas Tengo aquí La costa de Cádiz Sí, ya llegamos Corre, corre Les voy a poner la capota Se van a dormir en cero coma Estas niñas ¿Tú también quieres sombrita? No Sí, así No ¿Así? ¿Así nos molesta el sol? Bueno, pues nada Tenemos justo por aquí El palacio de congresos Y el edificio de la aduana Que es precioso Plaza de San Juan de Dios Irati Con lo que te gusta El Cielan Le chifla esta música Irati Justo están allí Con un escenario Qué bonito el ayuntamiento Arco de los blanco Las cúpulas Este es el teatro romano De Cádiz Aunque está ahora en obras Y le voy a preguntar a Arich ¿Cuál es aquel edificio? Porque aparte de que lo veo Como súper andaluzno Estos colores blancos Mostaza Me parece precioso Arich, ¿qué es? El teatro romano de Cádiz Y el fondo es la catedral Vamos para allá Sí, es el teatro romano de Cádiz Sí, es el teatro romano de Cádiz Súper bonito Me encanta Hay un polideportivo aquí Pero eso no quiero, Arich No sé Es un instituto campo del sur ¿Ah, sí? Eso es espectacular Sí, me equivoco que me disculpen los gaditanos Oye, por cierto Un abrazo súper fuerte A todos los andaluces Y los gaditanos que nos siguen Porque nos estáis escribiendo Una barbaridad Con cantidad de consejos De recomendaciones para visitar Y felicidades Porque tenéis una tierra preciosa Nos encanta Cádiz Tiene un aire que en el norte no se ve Y es curioso Porque en el hotel nos han dicho Que los mayores turistas que tienen Vienen de País Vasco y de Navarra Parece que cuando estamos en el norte Buscamos todo lo contrario O sea, máximo de sol Y hay una gran distancia, ¿eh? Mil kilómetros son ¿Te recuerdas? Creo No sé si llegará Pero vamos Es prácticamente el punto contrario De la península Uy, qué fresquito Aquí tienen el aire acondicionado No sé Cuántas cosas que tienen Suce de chocolate De la nariz Sí, sí Coco Uy, qué tinta Le echas gallitita de Oreo Chocolate blanco y de blanco ¿Otro de nata? Sí, pan ¿Con qué? Con las nubes ¿Seguro? Sí Y yo de nata con los brazos todos blanco ¿De la nariz? Sí No, tiene blanco ¿Vos también? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? Sí ¿Qué pasa si toco una paloma? Nada, que se asusta ¿Cómo se llama aquí el arco? ¿Qué arco? ¿Qué nombre le pondrías? Arco de plaza con catedral Arco de la rosa ¡Tengo un perro que lleva gafas! ¿Un perro con gafas? Sí, mira ese ¡Ay, es verdad! ¡Mirad a este perrito! ¿Quieres tener ese perro? ¿Quieres tener ese perro? ¿Y ponerle esas gafas? ¡Ay, qué salador! Se lo meten a la tienda Sí Vamos a pasar ahora por el arco del coco Y no se nos pierde ningún niño Vamos corazón Ya les tenemos dicho que si en algún momento dejan de vernos ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Estar quietos Así, en ese mismo punto, ¿vale? Porque ahí está, llama, os irán a buscar, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer si te pierdes? Estar quietos Yo lo entiendo que es difícil de aplicar porque cuando era niña recuerdo haberme perdido Y la propia inercia, el agudio y el miedo te hace lanzarte a buscar a tus padres Pero es como que intentamos ser muy insistentes, muy insistentes Porque realmente lo mejor es esto Que ellos se queden quietos Mira, calle detrás del pópulo Calle detrás del pópulo Es esto de aquí Muy andalusí, ¿no? Todo Qué bonito Es que he corrido un poco porque si no, aún no cae Y lo dejas ganar, ¿verdad? Corres mucho Corres mucho Mira, perro, esto es silencio ¿Eso te los quieres llevar también? ¿Y qué perro quieres? El de gafas ¿Solo quieres un perro si lleva gafas? Sí Vamos a sacar dinero ahora Me hace mucha gracia porque Julen le tiene pánico a los perros Que es capaz de verlos desde la otra acera y ponerse a chillar como un histérico Pero resulta que si llevan gafas, ya son perros amigos Niños al suelo Julen, pareces una croqueta ¿Te has hecho daño? No A jugar Subhistórico Provincial de Cádiz ¿Dónde? Aquello Vead esta callecita de estrecha Y esa es la Plaza Menizabar Trece Catorce Quince Dieciséis Cuarenta y uno ¿Cuarenta y uno? Julen Creo que te has colado algún número Tiene un montón de naranjitas Creo que la primera vez que nos encontramos un naranjo Nunca habías visto, ¿verdad? Un naranjo Pero supongo que se me podrá coger, ¿no? Claro Qué guay Aparte mirad qué bonitas también estas fachadas y esta placita Yo creo que aquí nos vamos a hacer una foto con toda la familia Por cierto, no os he enseñado Mirad del look Que voy con vestido, ¿eh? Es muy raro verme Pero en vacaciones como que siempre estoy mucho más animada Julen ¿Quién? El año se ha acudido el largo y ha caído una naranja Julen No ¿Así ha tirado una naranja? No, yo lo he tirado ¿Moviendolo? Madre mía Ya tenemos todo Que nos perdonen los gaditanos ¡Dámelo! Es una mandarina Es una mandarina ¿Queréis abrirla? Pues claro que sí Venga, apelada Vamos a compartir, ¿eh? Tú y yo Ahí ¿Se puede comer? Está un poco chuchurria, ¿eh? Por dentro Pero huele bien ¿Está bueno? ¿Por qué pones acá? Sí, apuesto durante un segundo parecía que no Es muy ácida Es muy ácida Vas a comer sobre todo piel Pero es que ya ves que me hacía ¿Puedo mover una? Me quiero caer ¿Perdón? ¿Puedes mover? La arraba caer Nos van a... Me voy a mover la entrada en Cádiz Os van a multar Vale Toma, Yulen Otro trocito Es muy, muy ácida, ¿eh? ¿Suelve ácida así? Y ya está Pero voy a... Pero voy a... Porque igual a Yulen le gusta Estas sí que son naranjas Sí Estas sí que sí ¿La pudo? No Les dejan aquí un rato y vacían el árbol esto Los tomatos no solo, no nos van a buscar Yulen, es que está prohibido, vamos a ir a la cárcel Laia Bájate de ahí Qué barbaridad Que no Ay no, que no, que no, que no, que no Que es una broma, corazón ¿Qué pasa? Que no, que no, que no Que no nos van a multar Y era una bromita, ¿vale? Qué sentido Era solo una broma, mi vida No pasa nada Sí, seguro que se caen muchas mandarinas al suelo Y se las comen también Eso se habrá caído Porque estaría ya un poquito pocha ¿Tú no has visto que sabía muy mal? Sí Aquí no va a venir la policía, ¿vale? Y vamos a ir a la cárcel, ¿vale? Por tomártelo una, ¿no? No, por tomar solo una, ¿no? ¿Vale? Pero por tomar más... Sí Sí, así que ya está Quiero vivir aquí ¿Quieres vivir aquí? Sí, en esta plaza Sí Es que es una palmera espectacular de alta Fijaos, esto tiene uno, dos, tres pisos Ah, muy bien El reportero de Chabachero Es increíble Esto es mejor, mi vida Ana, podríamos coger mandarinas y llevárselas a ganar No ¿Y si tienen donde? A ver ¿Qué vamos a saber? Lo mejor será darle las semillitas para que planten sus árboles, ¿no te parece? Ana, no hay árboles Sí que hay, verdes y muy bonitos Y una tierra roja que es espectacular Es precioso, gana Bueno, gana Bueno, gana A Zaptugu, que es a donde vamos Cuidado con qué personas tan bonitas nos hemos encontrado aquí en Cádiz Ella es Valeria Su madre, Lucia Ha sido curioso porque nosotros hemos perdido el catagora y ellos han perdido el autobús Pero bueno, están dando recomendaciones para seguir un poquito afrontando el tiempo Bueno, por aquí que no se le ve tan bien Y el papá de la niña Que está allí Qué gusto, la edad que es simpaticísima, se nos agradecemos un montón Ella está pensando en abrirse alguna red social en Instagram o algo así Así que nada, si lo haces ya te seguiré Vale, ya intentaré compartir Y que vaya muy bien Mira, qué hojazos Es una monada Muchas felicidades Gracias Voy a coger unas marinas Hemos venido aquí al supermercado Vamos a llegar más tarde de la hora de cierre del buffet Así que cenaremos a modo pili Para que hay ensaladitas Y a listas para tomar Ya, hace mucho frío Este está totalmente rodeado de cámaras figuríficas Salmorejo o gazpacho? Salmorejo Vale, pues venga Gazpacho Gaspacho Gaspacho ¿Quién vota es salmorejo? Gaspacho ¿Tú no? ¿Tú gazpacho? Yo los dos ¿Tienes que votar uno, Laya? ¿Salmorejo o gazpacho? ¡Gaspacho! 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 ¡No quiero gazpacho! ¡Tú rato! ¡Gaspacho! Que hace mucho que no tome Gaspacho Yo también prefiero gazpacho ir a ti Así que 3 a 1 Toca gazpacho Unos plátanos por aquí también Vamos a coger piambres Suficiente con ese, Julen Tenéis uno para cada uno ¿Cuántos son? ¿Seis? ¿Seis? ¿Sí? Somos seis niños Cuenta, ¿cuántos hermanos sois? Cojo también queso por aquí He cogido también pechuga de pavo Jamón cocido Pan recién hecho Que somos muchos hábitos Pero que siempre te pasas Es verdad Que siempre te pasas Y... Bueno, unos yogures más Y ya está, ¿vale? ¿Pero qué jugures? ¿Para qué? ¿Dónde está ahí mar? ¿Cuántos minutos a comer yogur? ¿Dónde está ahí mar? Pues si me llamas a desayunar en el hotel Pero yo quiero hacer nada ahora No, 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 no Este es el mío Qué bonita tu pelota de malabares A ver la tuya, Julen Uy, casi Esta es la mía Esta es la mía Sí, yo bolas de estas hacía cuando era pequeñita Son las típicas bolas de malabares Pero las rellenaba de harina Estas llevan arroz Y las de harina Está probado también Que son desestresantes Que si estás un ratito Masajeándolas Te relajan Cuando... Eh... Hacíamos talleres Hicimos de esas Es súper sencillo, ¿verdad? Este año Hicimos talleres Pero no nos tocaba Ah, hicisteis el año pasado Claro Sí Ya veis que es súper fácil Hicimos de hacerlo Un DIY para los niños Solo necesitas Arroz, lentejas, harina Sal Y globos Listo Forras uno con el otro Lo que es más complicado Es meterlo dentro Porque tienes que estar un ratito Estirando y masajeando Y a nosotros nos han quedado Un poquito pequeños ¿Es eso o me lo das? No Me lo das Ahora vamos a comer Sabéis, me fascina Lo distintas que son Curiosas además Coincimos los test de ADN Ellas son las que menos similitudes tenían ¿Y eso que son las melludas? Si os digo En carácter Y en físico Como la noche y el día Bueno Hemos terminado por decidir Que cenaremos en el catamarán ¿Por qué? Laia, ¿dónde quieres ir a la noche? Al despertador De magia Para que nos dé tiempo Que se podrá comer Dentro del catamarán Si El que quiera ir al baño Ven a hacer ella Abajo hay mesas Cendando en un pisero Cena, tres tenedores Chicos Tenemos aquí Otras cinco barras Tenemos queso Amás ha comprado un montón de cosas Saladas Gasparzo ¿Quién quiere ir tomando gasparzo? Amás, quiero una cena Ya, me he pasado Bueno, esta señora quiere un poco de chorizo ¿Quién? Yo Chorizo no tenemos Yo quiero papá Toma Sí No quiero papá Gracias Dani empieza con las frutas ¿Qué me...? A ver, ¿qué quieres tú, Laliado? ¿Qué tal? De la fruta De la fruta Aquí, con todos los pintillitos Cenando ¿Está rico? Salud, salud Me gustaría beber ¿Sí? ¿A dormir también? Sí ¿Y todos los días? Por ahí están Ay, María y Anich Y a ti tienes un bigote de gasparzo ¿Y yo? No, mamá Tú no No, no, eso ¿Tú quieres gasparzo? Vale Está por aquí Yulen Ahora Toda la familia comparte ¿Gaspacho quieres tú también? No, papá No, no, no Es que me chifla Respira, Ana Respira, hija Es que ya no me gusta más nunca Es permanente, Yulen No se borra jamás de la piel ¿Ni cuándo te quieres? No Es una vez, Anich Recorre un poquito el homoplato ¿Se la había hecho en Navidad? No Sí Anich hace muchos años Cuando Ayman era bebé Cuando Ayman era bebé Sí Lleva Como que viene ahora así Abrazada y dándome besos Mamá sí Mamá sí Yo no Tú no tienes pendientes Ella ahora Pregunta mucho acerca de los pendientes Porque ven que todas a la mami la llevamos Pero ella y ella ¿No llevas pendientes? Amá Amá sí Yo nunca voy a llevar pendientes Porque no es chico Pero los chicos si quieren pueden llevar también pendientes ¿No te parece? A mí no me gusta Pues si no te gusta no te pongas Es que no me gusta Pero hay chicos que les gusta ponerse pendientes Sí Pues a mí no Pues si quieres pintar de esa edición como la de los chicos que se ponen aquí ¡Prega! 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 ¡Ay! ¡Se estáis viendo el libro que escribió mamá! Así que se ha ilusionado ya tanto Porque le gusta mucho ¿A que sí? ¡Tienes mucho mamá! ¡Ay, Anne! Barco ¡Hay muchos barcos! El puerto de Rota ¡Gracias! Estamos haciendo malabarismos porque me llevo tan tarde. ¿Me llevo a una melliza yo? Vale, que no tenemos autobús de vuelta a Costa Ballena. Así que hemos pedido dos taxis. Y ya ha llegado una. Irá Aritz con la mitad de los peques. Y ahora viene el otro. Voy yo con la otra mitad de los peques. Un montón de hormigas con alas. De pequeña creías que esas hormigas habían robado sesuelas en las moscas. ¿Y cómo las mueven? Cogen un nervio y se lo implantan en el ala. Claro. Mira, ¿esto qué es? ¿Sonido? No, les gusta la luz, Julen. Y se mueren en el ala. Sí, se están muriendo. Son como hormigas suicidas. Bueno, hormigas, ¿qué nombre tienen? Decídnoslo. Que no lo sabemos. Vamos, chicos. Ahora quieren ir a ver un espectáculo de magia. Venga. Yo me subo a la habitación. Aymar, déjale la bolsa a la magia. Porque tengo que terminar de editar un vídeo. Y Aritz sí que se va con los pequeños. Ana. Adiós, Anne. Adiós. ¿Te llevas al bebé? Sí. Yo me voy a trabajar, ¿vale, mi vida? Vale. ¿Me das un besico? Qué duro es esto, por favor. No sabéis cuánto chume menos de unas vacaciones, de verdad. De desconectando todo. De desconectando todo. Mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que está todo triste ya, pero me apetece que vea la magia también. ¡Ane! ¿Quieres ir a ver la magia, mi vida? Pues vamos. Pues ve con Aita. ¡Mamá! 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 Venga, a tomar porriado. Noche, ven para mar. Yo no puedo ver estas sillas. Aquí estoy con Anne. Y con todos por aquí detrás. Música ¿Te ha gustado La Yam? Sí, pero solo la han elegido a Emar. Yo no sé qué hace, Mar, que cada vez que hay espectáculos le sacan a él. Es que tiene una cara bonita. No se da eso. Y que no tiene vergüenza ninguna también. Ya vamos a la de vuelta a la habitación. A mí la magia me causa mucha parancia, porque cuando comienzo a verlo digo, ah, mira, el troco está por aquí, está por aquí. Pero te acaban dando las vueltas para decir, ostras, vale, pues realmente he perdido la noción de cómo lo está haciendo. Y tener atrás a ir a ti y a la y a todo el rato preguntar a mí cómo lo hacía, cómo lo hacía yo. Que si supiese de qué van los trucos sería paga. Se las lleva de recuerdo, ¿verdad? No creo que hay nada. Tienen algo en especial. Espera, antes se... No son cartas trucadas, Juren. A ver, ¿dónde es Eidl? A ver si sabes. Llévanos. A ver, a ver. No, la siguiente. Voy a abrir con mi mano. El mago Aritz. Me gusta mucho la tela. Lleva un estampado tipo étnico, con los botoncicos de madera y este cuello, con la manguita. ¿Qué os parece? Me animo a ir más cuca vestida. Se me hace muy incómodo, porque yo no tengo ningún cuidado a la hora de agacharme, de levantarme. Y siempre estoy con los niños, que si me las subo a los hombros, que si les doy un besito en la rodillita. Por aquí tengo mi ordenador, que estoy trabajando ahora. Cuidado los niños. Los cuatro mayores, aquí desperdigados. Y Eider, que se ha quedado dormidita. Y hasta el próximo vídeo. Madre mía. Pecamos muchísimo, ¿eh? De pantallas. Así es como lo hacemos. Lo que vamos a hacer. No somos perfectos. Un beso muy fuerte. Y hasta el próximo vídeo.